Música Pasé de largo por tala, ¿detenerme para qué? Pasé de largo por tala, ¿detenerme para qué? De poco vale un paisano sin caballo y el montier. De poco vale un paisano sin caballo y el montier. Música Crucé por alta mirada, por Saucenorte crucé, barro negro y huellas hondas como en antes ayer. De recuerdos y caminos, un horizonte abarqué. Lejos se fueron mis ojos, como rastreando el ayer. Crimaco a costa ya muerto. Cipriano Reyes también, dos horcones entre rianos y una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, ¿detenerme para qué? De poco vale un paisano sin caballo y el montier. Ahora que antes como están, bueno, sin caballo y el montier, linda milonga, de una atahualpa y chupanqui. Mi mayor, como ya dijimos, le expliqué en el video anterior, cómo hacer el punteo y cómo hacer los acordes. Fíjense en la mano derecha, cuarta, tercera. Siempre estamos trabajando de la segunda hacia arriba, ojo. De la segunda cuerda hacia la sexta. Cuando tocamos el Mi mayor, tocamos la sexta. Tocamos. Cuarta, tercera, cuarta y segunda. Ya lo expliqué en el video anterior esto. El Do sostenido acá, con el dedo chiquito. Cambiamos al Si séptimo. Tocamos la quinta. Hacemos un ligado. Fíjense que fácil, ¿no? Las trojas son lo mismo, ¿eh? Empezamos con Mi mayor, pasamos al Si séptima, después volvemos al Mi mayor. Pase de largo por tala, Si séptima. Detenerme para qué, volvemos a repetir. Pasé de largo por tala, Si séptima. Detenerme para qué, mi mayor. De poco vale un paisano, Si séptima. Sin caballo y el montiel, mi mayor. De poco vale un paisano, Si séptima. Sin caballo y el montiel. Y ahí hacemos la introducción, ¿no? De poco vale un paisano, Si séptima. De poco vale un paisano, Si séptima. Por Saucenorte crucé, Barro negro y huellas bondas, Si séptima. Como en antes de ayer, mi mayor. De recuerdo sin camino, un horizonte amarqué, Si séptima. Lejos quedaron mis ojos, Si séptima. Por el rastreando el ayer. Y acá, en una partecita. Como rastreando el ayer. Tocamos las tres primeras cuerdas. Las tres bordones. Clima, Coacota, Chá, Chá. Mi menor, muerto. Ponemos el Si séptima. Levantamos estos dos dedos. Dejamos el dedo uno y el cuatro. Perdón. Hacemos el dedo dos casillero hacia abajo. Dos más. Terminamos acá. A ver si se ve. Primero y segundo casillero. Cuarta y primero. Segundo. Y tercer casillero. Cuarto. Quinto casillero. Sexto. Y séptimo casillo. Y ahí terminamos. ¿Eh? Prima, Coacota, ya muerto. Y ahí terminamos. ¿Eh? Cipriano, Vila, también. Hacemos el Mi mayor. Dos orcones entre ríos. Y ahí volvemos al Si. ¿Viste? ¿Eh? Dos orcones entre ríos. Y una amistad sin re. Pasamos al Mi mayor. Por eso un pasivo al Manuel. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No es complicado. Es así toda. Toda la estrofa. Bueno, esta partecita no es la única complicada, que es primero y segunda, segundo y tercer traste, cuarto y sexto traste. Cuarto y quinto traste, perdón. Después traste número seis, siete. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, al que le resulte bajo, ya sabe, usa el capotraste este. Va levantando el tono, ¿no? Un tono más alto, bueno. Así que, bueno, la introducción, ya la expliqué en el video anterior, fíjense, en el video anterior está, que es una introducción sencillita y fácil de lograr. Y, bueno, lo reducimos a lo más simple posible. Y nada más, después no hay nada de otro mundo que veamos. Solamente que, bueno, me resta desearles la felicidad, feliz fin de año, mejor principio de año para todos. Y nos estamos viendo el año que viene, si Dios quiere. Chau y suerte para todos.